Torete, media sangre, girolando, él es hijo de un guir puro, en una vaca joltempura, ya está trabajando, la madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos ordeños por día, el padre de él es un hijo de jaguar de gabeado. ¡Suscríbete al canal! 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 Torete 324 sobre cero, el es un guir puro, Torete y guir puro, que es el 323 sobre cero, tiene 24 meses de edad. Torete 1.5 cm. Torete 1.5 cm. Torete 1.5 cm. Torete, media sangre, girolando Él es hijo de un guir puro En una vaca joltempura Ya está trabajando La madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos ordeños por día El padre de él es un hijo de jaguar de gaviao La madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos ordeños por día La madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos ordeños por día La madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos odeños por día El padre de él es una vaca que produce 60 botellas de leche en dos odeños por día ¡Suscríbete! 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 Toro 258 del 0 Es un guirpuro El padre de él es Urucún de Maripá ¡Suscríbete! 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 tiene 24 meses de edad y 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